Bienvenidos a nuestra primera emisión de Agenda 7 de este semestre. Después de unas merecidas vacaciones, llegamos súper cargados para contarles las mejores historias de nuestra institución. Yo soy Mayra Martínez y en esta oportunidad me acompaña Angie Ortiz, que yo creo que ustedes la han visto recorriendo los rincones de nuestra institución en busca de las mejores historias. Angie, bienvenida. Gracias Mayra, pues esperamos que todos ustedes nos acompañen todas las semanas en este programa que hacemos con muchísimo cariño para toda nuestra comunidad. Sí señora, pero empecemos de una vez con nuestra primera noticia que viene súper recargada de sentimiento vallenato. Así es Mayra y lo decimos porque una de las principales actrices de la novela Diomedes de RCN estudia en nuestra institución. Ella es Laura Rodríguez, quien interpreta a una de las primeras esposas del cacique de la Junta. Vean ustedes lo que ella nos contó. ¿Tienes que visitarme? Sí, vine porque tenía muchas ganas de verte, por eso estoy aquí. Sí, también tenía ganas de verte. Ella es Laura Rodríguez, interpreta a la primera esposa del cacique de la Junta en la novela de Diomedes del canal RCN. Adicionalmente, ha participado en otras producciones reconocidas a nivel nacional. Fue una conciencia de la vida. Yo estaba en Santa Marta, yo soy Samaria y estando trabajando en la novela de Marbel porque estaba colaborando a una amiga que trabajaba con extras. Me dijeron que presentara el casting y en ese momento lo presenté. Fue a nivel nacional y me lo gané. He tenido la oportunidad de participar como en siete producciones de RCN. Sus largas jornadas en el set las alterna con sus estudios de comunicación social y periodismo en el Politécnico Gran Colombiano. Entré a estudiar en la universidad hace cuatro años aproximadamente. Inicié mi carrera en la jornada nocturna porque obviamente me tocaba alternarlo con mi trabajo, que era durante todo el día. Y pues fue con mucho sacrificio, pero finalmente lo va a lograr. Durante su visita al Poli, Laura le envió un mensaje a todos los gran colombianos. Los invito a que no abandonen sus carreras porque sé que muchos empiezan y se desmotivan, pero traten siempre a encontrar un motivo y ese motivo no es más a tener mejores oportunidades. El grupo Explora es como quien dice la cara de nuestra institución en los colegios de Bogotá. Su misión es orientar y brindarle alternativas a los estudiantes de bachillerato en la elección de su carrera profesional. A continuación les presentamos los 10 estudiantes que fueron elegidos para realizar esta labor. Mi nombre es Natalia Sarmiento Alfonso. Me llamo Melisa Gómez. Hola, mi nombre es Andrés Felipe Niño. Hola, mi nombre es María Paula Medina Yala. Nuestra meta y nuestro objetivo es poder ir a todos los colegios e ir a ferias que estén organizadas a nivel tanto local en Bogotá como nacional. Y pues hacer la promoción de la universidad para que todos los chicos vean como el Politécnico como una gran opción de vida y de carrera. Hola, soy Carlos Aguirre. Hola, mi nombre es Isabel Álvarez. Hola, mi nombre es Natalia Dávila. Hola, Gran Colombianos. Mi nombre es Santiago González. Hola, mi nombre es Ana María Arai. Me llamo Sebastián Ariza. Estudio Comunicación Social y Periodismo. Estoy en quinto semestre. Pertenezco al grupo de explorar porque me parece que es demasiado importante para nosotros y además que se pasa muy bueno. Es un ejemplo para todos y en serio los invito a que pertenezcan a este grupo. El Poli está lleno de estudiantes pilos, con ganas de aprender y de explorar. Para todos ellos están abiertas las inscripciones a los semilleros de investigación, una alternativa muy interesante que les permite crecer en diversas áreas del conocimiento. Algunos de los docentes que dirigen estos espacios nos contaron en qué consisten sus líneas de investigación. La idea es permitir precisamente que el estudiante, pues los que son de psicología, por ejemplo, pues se apropien de modelos, de nuevos modelos que permiten la aplicación de las nuevas tecnologías al campo de la psicología y personas que pertenecen a otras carreras como ingeniería de sistemas o medios audiovisuales y demás, pues desarrollen herramientas, apps o dispositivos que puedan contribuir precisamente a ese trabajo que se viene haciendo en el semillero. Queremos que estos estudiantes nos ayuden a consolidar no solamente datos o información de consulta de primera mano o información que viene directamente en inglés, sino también que nos ayuden en diseñar una propuesta creativa e innovadora de un producto multimedia, interactivo, muy lúdico. Bueno, pues ustedes ya saben, pueden hacer parte de un grupo de investigación, desarrollar sus habilidades y ganar créditos académicos. Pero antes de terminar, yo quiero hacerte una pregunta, Angie. ¿Cuál es la excusa más común que utilizas cuando no entregas tus trabajos a tiempo o llegas tarde a clase? Bueno, Mayra, pues la excusa más común, aunque no es muy original, es la del trancón. Por lo menos yo siempre le he hecho la culpa de todo a la congestión de Bogotá. ¿Pero por qué? Típico, pues esa fue la pregunta que le hicimos a los estudiantes y profesores del poli y esto fue lo que contestaron. La excusa que una vez saqué fue que se había el agua en mi casa y pues cómo me iba a venir sin bañar. La excusa que utilizo más cuando no entrego un trabajo es que repartí el trabajo en grupo y mis compañeros pues no hicieron lo que les tocaba. Bueno, una vez dije que pues mi hermana estaba en embarazo, entonces que ya había luz, pero en realidad le faltaba como un mes. Y una vez veníamos en carro y se nos hizo tarde y nos inventamos que nos habíamos estrellado. No, profe, el bus se demoró mucho, trancón detrás milenios. Una alumna que estaba muy llevada hacia las mascotas, muchas veces faltó a clase porque tenía problemas con su perro. Pues cuando no entrego un trabajo sí es por el correo, digo que me rebotó el correo o algo. Y cuando llegó tarde pues la excusa del bus, que siempre había trancón acá en el paradero. Cuando no entregan un trabajo a tiempo siempre dicen que algo se les atravesó. O se les atravesó la Champions League, o se les atravesó la Copa Europa, o se les atravesó la final del fútbol colombiano. Pues usualmente le puedo echar la culpa al bus de la universidad, tal vez que hubo trancón o algo así. Eso fue como lo más fácil de sacar. El no tener donde parquear la bicicleta me parece interesante, o sea, no tuve, llegué tarde a clase porque no encontré donde parquear la bicicleta. Los estudiantes comentan, entre las más comunes está, no sé, el trabajo fue enviado pero me rebotó el correo. Yo se lo envié a mis compañeros pero pues ellos no hicieron su trabajo. Y después de esta lista de excusas nos despedimos, esperamos que hayan disfrutado de nuestro programa. Y les dejamos un consejo, estudien más, pórtense bien y madruguen un poquito así su vida no será llena de excusas. Gracias por acompañarnos y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!